Ya la manegas fue la falta a Jeffrey Macías. Y vamos con el marcador de Ondubet. Gracias a Ondubet, la casa de los pronósticos deportivos de los catrachos. Vemos el marcador, 0-0 de momento y las cuotas, Antonio. UPN 2, 3.20 el empate y 3.20 para Victoria en caso de quedarse con el triunfo. Tiro libre para la UPN, llega Roche Coloso. ¡Gol! ¡Gol de la UPN! ¡De tiro libre, Carlos Roches! De pierna derecha, nada que hacer para Yulani Archival. Minuto 13 del partido y los lobos pegan en Choluteca, 1-0. Potente el remate de derecha que hace acá Jairo Roches para dejar sin nada que hacer acá al guardameta. Excelente el remate bien colocado por parte de Carlos Roches. Sí, se caracteriza por darle mucha potencia a sus golpeos. Pero aquí utiliza elegancia, borde interno, un poco de efecto y vence en el poste izquierdo al meta de Victoria.